Good morning, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os cuento. Tengo un amigo brasileño, Don Martelo, Don Martillo diríamos en español, que cuando me dio algunas de las fotos, algunos de los pequeños vídeos que he puesto en mis redes sociales sobre el trabajo que vamos a empezar a publicar hoy, que es el de la mesa, me dijo que estaba loco perdido. Que hacer eso era de locos, pero que él estaba tan loco o más que yo. De hecho, él tiene puesto en la puerta de su taller esto. Eso es una parte de un verso, de un poema de Pablo Neruda que dice Hay un cierto placer en la locura que sólo el loco conoce. Y como bien dice, hay que estar un poco zumbado, para ponerse a hacer la mesa que yo he hecho con palé. O sea, para que os hagáis una idea, la mesa la empecé en junio y la he terminado a finales de septiembre. Una locura, pero qué placer más bonito, he sacado de esa locura. Yo espero que con estos vídeos vosotros disfrutéis también. La he hecho, van a ser tres vídeos, porque aunque tenía material para hacer vídeos, 40 o 50 vídeos, he cortado mucho, pero bueno, lo esencial, he querido que salga para que lo veáis. Cómo se ha hecho el sobre, cómo hemos puesto los hexágonos, los rombos, cómo hemos hecho las patas, cómo hemos hecho el almazón, cómo después le hemos echado la resina, porque va a llevar una capa de resina epóxica. Bueno, una capa no, lleva 7 litros u 8 de resina epóxica, yo qué sé, una locura. Pero ha quedado maravilloso. Así que no me queda más que deciros lo de siempre. ¡Bienvenidos apasionados y apasionadas de los palés! Este es vuestro canal, Serendipity Antonio. Este, Manolito, el ingeniero del canal. Gracias a ellos, por Dios, en la mesa. Y yo, Antonio, el chatarrero de la madera. Y vamos con la intro y con la parte 1. Bueno, ya tenemos nuestro tablero cortado. Siento que no haya salido el corte. Cosas que pasan por no tener operador de cámara todos los días aquí, pues el corte no ha salido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar para la base un aglomerado de 1,22, que es el alto que tienen en tienda, 1,22 y algo. Y lo hemos cortado a 70 centímetros. Utilizando la guía de la sierra, la guía esta que hice en un vídeo, ahí podéis ver. El siguiente paso que vamos a dar es hacer con estos cuadradillos, más o menos, que he sacado de las tablas de los palés que miden 80. He cortado varias y he sacado unos cuadradillos de 23 por 23 aproximadamente. Y lo vamos a poner a todo alrededor. De forma de que vamos a hacer, ¿cómo digo yo? Esto tiene que quedar estanco, porque aquí después va a ir resina. Entonces, lo que hacemos es, como os digo, poner todo este cuadradillo alrededor. Lo diremos un hombro con cortes e ingletes. Aquí haremos un empalme, aquí pondremos otro y así, de forma de que nos quede un marco. Y esto después le tenemos que poner silicona por el interior para que la resina no se nos escape. Ya iréis viendo todo el proceso. No va a ser entera de resina, va a llevar un dibujo aquí, pero bueno, hay que hacer esto. Esto después formará parte de la mesa, o sea, esto no se va a quitar. Esto se queda ahí. Así que, bueno, seguimos con el proyecto. He quitado ya, por lo menos, 5 grapas de la testa del tablero. Esto es para coger al que me lo vendió y decirle 4 cosas. En fin. Con estas cuadras de WorldCraft, señalamos el corte inglete que tenemos que hacer ahí. Si os fijáis, primero lo que hemos hecho ha sido subir el corte arriba. Con 90 grados arriba y luego con las cuadras, pues, lo hemos llevado al inglete. Esto es por señalarlo para que la máquina de inglete ahora lo corte. Tampoco es... Pero bueno, a dejarlo bien señalado ahora. Bueno, pues ya tenemos hecho todo el recipiente, digamos, que va a ser la base de nuestra mesa. Ya tenemos puesto todos los junquillos alrededor. Ahora lo que me falta ya es pegarlos, ponerle los tornillos por abajo, que le voy a poner unos tornillos además. Lo vamos a pegar con cola de carpintero. Y ya pues a empezar a cortar las maderas que van a conformar lo que va a ser la vela de la mesa. Eso, ahí es donde está la historia. En la vela de la mesa. Venga. Seguimos y a ver cómo va quedando esto. La vela de la mesa. La vela de la mesa. ¡Gracias! La vela de la mesa. No sé si suena. Vamos a pegarlos. Gracias por ver el video. Y podéis ver cómo llevamos la mesa hasta ahora. Bueno, ahí os dejo un detalle de la esquina, cómo el inglete ha quedado perfecto, 45 grados, y los agujerillos esos tapados. En fin, ya veremos a ver cómo sigue esto. Y bueno, después de haber hecho todo el trabajo, de ponerle el marco como habéis visto, a lo que es el tablero que va ahí debajo, donde va a soportar todo el dibujo, toda la vela que va a llevar la mesa, pues cuando me pongo a montar algunas de las piezas, me doy cuenta de que me he equivocado. Y bien, os enseño el error. Bueno, este es el dibujo que va a llevar, estas son las piezas que va a llevar, que formarán todo lo que es la vela. Y claro, esto tiene que acabar cerrando un hexágono. Bueno, ¿qué pasa? Que esto pues no me da. Esto no me da para... y no puedo cortarlo, porque si lo corto, varío el dibujo y ya el efecto 3D que nosotros queremos conseguir con esto, pues lo vamos a perder. Así que, si os fijáis, no hay ninguna forma. Bueno, a ver cómo lo soluciono. Bueno, pero claro, como dice este... No contaban con mi astucia. Bueno, no contaron con mi astucia. A grandes males, grandes remedios. Os enseño cómo lo he solucionado. Pues lo hemos solucionado de la siguiente forma. Le he dado la vuelta, le he puesto un marco por fuera a todo alrededor, que ahora os lo enseñaré... Y un junquillo un poquito más fino. De esta forma... Ahora ya entra perfectamente. A grandes males, grandes remedios. Os enseño cómo he hecho esto. Y para resolver el problema, lo que he hecho ha sido cortar unos listones para ponerlos por fuera, que son estos de aquí. Y luego unos junquillos que hacían que la unión de las medidas de los junquillos y de las figuras que estamos haciendo, tanto de ancho como de largo, hiciera que cupiesen las figuras perfectamente dentro de lo que es el contenedor de la vela. Me encontré con otro problema y es que los listones de los palés, como sabéis, el más largo mide 1,20. Claro, esta mesa mide 1,26 y medio. ¿Qué es lo que podía hacer? Pues lo que he hecho ha sido un empalme en el centro. Ahí lo podéis ver con un ensamble a 45 grados, que lo tiene tanto en un lado como en el otro. Y de alguna forma también hacen un poquito de dibujo, porque he buscado unas maderas que fuesen de otro color, que resalte el empalme que hemos hecho. O sea, que no sea una cosa que no se note, sino todo lo contrario, que se note que hay un empalme, porque lo hay. Entonces, el empalme tampoco lo iba a hacer ni en una punta ni en la otra, porque eso queda feísimo. Bueno, pues preferí hacerlo en el centro. Así que bueno, lo siguiente ya es cortar ya todas las piezas y ponernos con ellos. Venga, hasta ahora. Bueno, la siguiente tarea es cortar todos los listones que teníamos, ponerlos todos a la misma medida. Primero cantearlos por uno de los lados, para que nos quede recto, y después ir cortándolos todos a la misma medida. En este caso creo que han sido una anchura de 5 centímetros, que es la que nos va a dar luego para hacer los rombos que harán los hexágonos. Estos son los rombos que tenemos que cortar para que nos haga la figura en el sobre o en la vela de la mesa. Las medidas son las siguientes. De aquí a aquí tiene 5 centímetros de altura, pero esta medida da exactamente igual. Para que nos salga un hexágono regular, el rombo tiene que ser regular también. Bien, entonces cuando nosotros cortamos, este corte tiene que ser a 30 grados, porque esto es de un trozo de madera que es así. Entonces, este corte que tenemos aquí es un corte a 30 grados. Ya os digo que la altura esta da igual la altura que tenga. Cuando cortamos a 30 grados, medimos el largo de este lado. Y el largo de este lado tiene que ser igual al largo del corte de este otro. Entonces hacemos un rombo regular y la unión de 3 rombos regulares harán un hexágono regular. Voy a poner 3 para que lo veáis. Y ahí podéis ver el hexágono regular que os decía. Todos los lados exteriores miden lo mismo. Y claro, el interior, que son nuestros rombos, los rombos que hemos cortado, vamos a poner este que no tiene... Pues al medir lo mismo, forman nuestro hexágono regular. Y esta va a ser la figura que va a llevar la mesa en el sobre o en la vela, como le queramos decir. Bien, pues de estos, tengo que cortar 400. Esos son los que va a llevar, los que se necesitan para hacer el dibujo de la mesa. Así que me voy a poner con ellos. Bueno, pues hasta aquí la parte 1. Bueno, en la siguiente ya haremos el armazón, las patas y dejaremos más o menos lo que es el bruto de la mesa todo terminado. Y luego en la tercera parte lo que haremos ya será echarle las capas de resina que lleva por encima para dejarla totalmente terminada, pintarla y dejarla lista. En fin, estas son las cosas, como siempre digo, que vas a ver en este canal. Cosas un poco diferentes a lo que se ven en los demás. No es ni más ni menos que, bueno, esa locura que decía al principio, con la cual el loco disfruta. Y en este caso, pues quizá yo sea un loco que esté disfrutando con esta locura. Sé lo que sí. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Un like muy fuerte para ti. Porque tú eres el que está apoyando este vídeo, el que está apoyando este canal. Y Manolito y yo te esperamos en el próximo vídeo. Adiós.